en la nueva cabaña de maría se han vuelto locos desayunos completos desde dos euros menú del día a cinco euros primer plato segundo plato pan bebida y postre esta gente es tan loco la nueva cabaña de maría presencia aquí como sabéis desde izquierda unida llevamos muchos años pidiendo la el cierre de todos los cien de internamiento de extranjeros y especialmente de los que presentan unas condiciones tan lamentables como este agradecer a nuestro coordinador general antonio maillo que ha venido junto con nuestra compañera orodiputada marina albiol para visitar las instalaciones también a nuestra compañera portavoz de justicia interior en el parlamento andaluz alba dobla y aunque esto no va a variar nuestro parecer sobre sobre la problemática de los cien nos parecía muy positivo que hagan esta visita y que tenga un conocimiento in situ de cómo están estas instalaciones y por qué debieran ser clausuradas de inmediato queremos aprovechar para denunciar la política inmigratoria de la unión europea que es una política de represión de la inmigración los cien son uno de los elementos de esta política junto por ejemplo a las vallas o a las redadas masivas o las deportaciones que se hace de las personas inmigrantes es una política que marca la unión europea y que aplican nuestro gobierno central y es la política de una unión europea que le abre las puertas a los evasores fiscales pero que le cierra las puertas a las personas que quieren venir a trabajar ya vivir dignamente desde izquierda unida venimos trabajando desde hace mucho tiempo por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros lo estamos trabajando a nivel estatal y lo estamos trabajando también en el parlamento europeo porque entendemos que la mera existencia de estos centros nos hace una sociedad mucho más inhumana y mucho más injusta esta visita hay que enmarcarla dentro de una campaña promovida por diferentes entidades europeas que se llama open access now que lo que pedimos es por un lado que se visibilice lo que hay dentro pero no solamente con los compañeros que vamos a poder entrar en este caso eurodiputados diputados el coordinador general sino también habíamos invitado a hacer esta visita y habíamos pedido permiso para que vosotros los medios de comunicación pudieseis contar lo que sucede dentro por desgracia esa segunda parte no ha sido posible han denegado la entrada a los medios de comunicación y creemos también que es un elemento que tendría que ponerse que ponerse también delante con un argumento que se tendría que tener en cuenta a la hora de abordar qué es lo que sucede dentro desde andalucía coge desde microbio desde muchísimas personas y entidades llevamos tiempo reivindicando transparencia reivindicando también que se analice la viabilidad y la utilidad de establecimientos como este que lo que hacen es negar derechos y la visita precisamente se marca un poco en eso en dar dar luz a lo que sucede dentro dar luz a lo que sucede en este espacio que está dentro de algecidas pero que si preguntásemos a cualquiera de las personas que pasan aquí alrededor nadie sabría lo que está pasando y desgraciadamente dentro tenemos constatación de que se unean derechos y eso creemos que no nos podemos permitir como sociedad vamos a un centro que se llama eufemísticamente centro de internamiento para extranjeros pero vamos en realidad una cárcel y además a una cárcel donde hay personas internadas injustamente porque simboliza todo lo que es la política europea contra los inmigrantes contra la pobreza desde la represión el hecho de que sean faltas administrativas las que motive un internamiento de gente en un régimen prácticamente carcelario queremos hacer una visita querríamos hacerla más amplia de la que la vamos a hacer nos gustaría que de una vez por todas se regule y se abran estos espacios a los medios de comunicación porque la sociedad andaluza tiene que saber lo que está ocurriendo en estos 100 nosotros planteamos su cierre planteamos su cierre y además en no sólo por el deterioro de las instalaciones no son instalaciones adecuadas para para el internamente sino también por lo que eso se trasluce en una europa que como decía la eurodiputada marina albiol plantea una mano ancha con los evasores fiscales y un endurecimiento absolutamente cruel con gente que solamente tiene falta administrativa y que son internados o encarcelados en régimen prácticamente de cárcel